Buenas tardes, les voy a permitir a todos, por favor, que en la medida que terminamos de organizar, esto que parece un poquito caótico, o sea, no tener esta lista, por favor, aquellos que ya han dejado su correo electrónico, solo basta que dejen su nombre y su apellido, por favor, ¿ya?